Solo les recuerdo que se trata de una acusación de asesinato en primer grado. Si votamos culpables, la Cámara de Gas. Ya saben que tiene que ser 12 a 0. Así lo quiere la ley. Los que voten culpable, que levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bien. ¿Inocente? Siempre lo mismo. Siempre tiene que haber uno que te la adapta. ¿Hablar de qué? Hay 11 hombres que están de acuerdo. ¿De qué vamos a hablar? Estamos 6 a 6. Yo creo que hay que insistir en eso de que los chicos de los barrios bajos son criminales en potencia. Y no creo que se diga nunca lo bastante. ¿Lo dice usted por mí? Yo pasé toda mi juventud en una de esas callejuelas infectas. Parece ser que con sus tonterías... Ha tocado usted los corazones de unas cuantas damas sensibles que tenemos aquí. Y se han echado a llorar. Pero conmigo no cuente. El chico es el criminal. Está tan claro como el agua. Tenemos que destruirle. Y se nos está escapando entre los dedos. Si vota inocente hágalo porque está convencido de que es inocente. Si no vote culpable. Pues que no tiene valor para reconocer que estaba equivocado. Escuche yo... Culpable o inocente. Ya se lo he dicho. Inocente. ¿Por qué? No tengo por qué decirlo. Sí tiene que decirlo. ¿Por qué? Bueno. Porque pienso que no es culpable. ¿Seguro? Sí. Seguro. Muy bien. La votación está 9 a 3 a favor de la absolución. La votación está 8 a 4. ¿Por qué hace de esto un triunfo personal? Como verán, esto no tiene arreglo. Tenemos que renunciar. Yo pienso que es culpable. Yo no. Ya no estoy seguro. Así que me abandona. Ahora tengo una duda razonable. Eso quiere decir que está los 11 a 1. Odia usted al muchacho. Pero no por lo que ha hecho. Si no por motivos personales. Cierre la boca. Es usted un sádico. Nunca. Nunca conseguirá mi voto. Es que... no tengo derecho a tener mi propia opinión. Inocente. Enocente. No. 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 ¡Gracias!